Hoy es 10 de mayo, Día Internacional de la Madrecita Hermosa Me puse a pensar una pequeña cosita, bueno, saber que muchos hoy suben a sus historias, suben a Facebook, suben a todas las plataformas posibles que aman a su madre y todo eso, bueno, decirles que bendición tener a su madre, ya que muchos no la tenemos mi madre ya no existe, ya hace muchísimos años que ya no está conmigo, pero hasta el cielo le envío un gran saludo y a todas las madrecitas que aún existen, pues, muchas bendiciones, esperamos que las esté pasando muy bien este día ¿Saben qué? Hoy me puse a reflexionar algo muy, pero muy importante que todos nos acordamos de nuestra madre, pero no nos acordamos de la madre de Jesús esa mujer que dio la vida para traer a nuestro Salvador no sé a veces cómo decir esto, pero a veces admiro mucho a los que se llaman evangélicos, cristianos muchos de estas personas hablan de Jesús, de Jesucristo, del Salvador, aman a Jesús, aman a Dios pero odian a la madre de Jesús, odian a la Virgen María eso como que es un poquito extraño, porque ¿qué pasa? cuando nos muramos y todos queremos ir al cielo, todos quieren ir al cielo los evangélicos quieren ir al cielo también, y qué gran decepción se van a llevar cuando vean que María, la que tanto molestaban, va a estar al lado de su hijo Jesucristo ¿no creen que es un poco extraño eso? esta es una pequeña reflexión que me puse a pensar, ¿verdad? ya que por ser el día de la madre, pues, es un día especial, ¿verdad? pero es un día especial también para la madre de nuestro Salvador sin el afán en ningún momento de dañar a ninguna persona ya que no es mi estilo pero la reflexión es la siguiente ¿por qué muchas personas odian a María, la madre de Jesús? ¿y para qué quieren ir al cielo? si al final, cuando lleguemos allá, María, la madre de Jesús, la que tanto molestaban acá o la que odiaban a algunos cristianos cristianos que odiaban a María se van a dar cuenta que María está al lado de su hijo Jesucristo entonces, ¿qué sentido tiene? si odias tanto a María ¿para qué quieres ir al cielo? esta es mi pequeña reflexión esperamos que la hayan disfrutado gracias a todas las personas de mi canal bendiciones, saludos a todos comenten algo, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video soy el Payasito Bomboncito